Bueno, empezamos la semana por esta esquinita. El sillón gallego, súper bien, de precio, buenísimo. Está súper bueno ahora mismo, ¿eh? Fáneca, gordita, estupenda, estupenda, pero estupenda. Cogotes de merluza, 2,50. Sabirón gordo, almeja, y anchoa también gordita, ¿eh? Del Mediterráneo, 9,90. Sapo blanco, gallito, colas de merluza espectaculares, cravas buenísimas. Nagore, en gallo, hermoso, para filetes o para el horno, cocochita de merluza, que está espectacular también. Para molete, pequeñito, pequeñito, para hacer una fritada súper rica. Chipirón, este terciadito a 15,90. Bacalao, súper bueno, 15,90. Lenguaditos que han bajado de precio. Sapo a 13,90, que está en el saldo del precio. Más colitas divinas, chipirón grande. Lubina salvaje, bacalao al corte, que es el nuevo bacalao. Y nuevamente agotita. Rodavallo salvaje, muy bien de precio. Raya. Chipirón, un poco más pequeño que ese, 19,90. El otro está 21, está súper bueno. Sapo grande, muy bien de precio también. Merluza, anzuela ideal, más cravas. Menudos lenguados, kilo, kilo y medio. De exposición, de verdad, de exposición, divinos. Soldaditos también, gorditos, gorditos. Pulpos dulceros. De langostino cocido, buco echa de bacalao preciosa. Mejillón grande, mejillón pequeño, 6,90. Almejita, berber hecho gallego, que está ideal. Y mirad que chipirón más chiquitín, más rico, más rico. 15,90. Langostinitos y las gambas. Pues hasta mañana.